Pues amigas, amigos, estoy constituido aquí en lo que es el Hospital General de Pénjamo y pues ustedes lo pueden observar, inclusive por allí una unidad de una empresa funeraria, en este caso Funerales Guevara, y pues observamos a su personal, pues debidamente protegido, con inclusive la vestimenta adecuada, pues a efecto de protegencia, la situación de un posible contagio. Ahí nos observamos, déjenme decirles que desafortunadamente la pandemia acaba de cobrar otra víctima más, aquí en el municipio de Pénjamo. Ya los muchachos de la funeraria, los Funerales Guevara, pues esperando para poder retirar el cadáver de esta persona. Vuelvo a reiterarlo, la pandemia, amigas, amigos, sigue cobrando vidas aquí en el municipio de Pénjamo y pues a raíz de esto, inclusive se han extremado las medidas de acceso a lo que es el Hospital General de Pénjamo. Vuelvo a reiterarlo, ustedes lo aprecian, los empleados de la funeraria, pues debidamente protegidos, la situación pues no es para menos, amigas, amigos. Volvemos a insistir, es necesario que pues todos, todos extrememos precauciones contra esto que pues lamentablemente está asustando no nada más a la República Mexicana, sino a todo el país. Y pues caramba, pues lamentable, muy lamentable. Vuelvo a reiterarlo, inclusive el acceso al Hospital General está más restringido. Pues si no tienen ahora sí a una urgencia, pues absténganse mejor de venir, amigas, amigos. La situación, vuelvo a reiterarlo, pues es grave. Pues así las cosas. Extremen precauciones.